Leo, para empezar quería preguntarte un poco sobre tu historia profesional, para que te conozcamos un poco más en el club. ¿Cómo es tu recorrido profesional previo a llegar a Atlanta? ¿Y cuál es tu vínculo también anterior con Erbit y cómo llegas a su cuerpo técnico? Bueno, mi historia profesional pasa por... Trabajé, arranqué como preparador físico cuando tenía 20 y pico de años en Racing, juveniles, infantiles. Después de Racing empecé a pasar por los distintos clubes del ascenso. Y bueno, pasé por todas las categorías, la D, la C, la B y ahora Nacional B. Bueno, club de la A que estuve en Racing, así que nada, espero volver a la A con Atlanta. ¿Y con Walter cómo es tu vínculo con Erbit y cómo llegas a formar parte de su cuerpo técnico? Claro, con Walter veníamos hablando desde el año pasado, tenemos amigos en común, entre ellos el profe Coan, y otros amigos más. Entonces, una de las propuestas de Walter, que yo le había propuesto, era ser evaluador. Bueno, anteriormente yo me olvidé de comentarte que yo hace cuatro años que dejé la preparación física, estando en Santelmo, realizaba evaluaciones de alto rendimiento, mediano y alto rendimiento, de todos los deportes. Monitoraba al primer equipo de Santelmo y aparte hacía distintos tipos de evaluaciones en distintos deportes. Me contactó con Walter y le ofrezco esa propuesta para ser el evaluador del equipo. Bueno, Walter, después de varias charlas, me ofrece ser el preparador físico. No lo pensé mucho, la verdad que tenía ganas de volver a agarrar el cronómetro, tenía ganas de empezar a poner todas las evaluaciones o los métodos de entrenamiento que había yo seleccionado. Y bueno, dos charlas con Walter, nos pusimos de acuerdo inmediatamente, y bueno, ahí empezamos el proyecto de Atlanta. Ahora nos vamos en un ratito a meter a estos métodos que venís incorporando. Quería preguntarte antes, ¿qué referencia tenías vos del momento que atraviesa Atlanta, en lo institucional, en lo deportivo, y con qué te encontraste cuando llegaste, a nivel infraestructura para tu trabajo, apoyo dirigencial? Mira, la información que tenía de Atlanta era muy buena, un club ordenado, un club que tenía esas aspiraciones, que siempre estaba tratando de progresar. Eso es lo que más me sedujo y que más charlé yo con Walter. Vos viste que el fútbol es chico, los dirigentes se conocen. Cuando yo dije en San Telmo que me iba a Atlanta, me dijeron que era un club bárbaro, que era un club con proyección. Entonces, la verdad que encontré lo que me dijeron, un club con proyección, un club ordenado, un club que intenta todos los días tener un poquito más del día anterior, llámese en el previo, llámese en estructura, en pintar la cancha, el estadio, perdón. Lo que sea, siempre trata de progresar todos los días. Y a medida que yo al menos le voy pidiendo a través de Walter, a través del cuerpo técnico, algunas cosas, tarda un tiempito más, un tiempito menos, pero siempre la intención es conseguir lo que le pedimos. Y eso te hace sentir cómodo. Bien, qué bien. Te pregunto algo muy actual, que es cómo se sostiene la condición física de los jugadores en estos días de entrenamiento, cada quien en su casa y no grupalmente. Y, ligado a eso, ¿cómo planificás el momento del reencuentro y cuando comience nuevamente a entrenar todos juntos? Mirá, eso es algo que nosotros no es que ya lo teníamos planificado. Nosotros, imponderables, siempre lo planificamos anteriormente. Siempre nos reunimos con el cuerpo técnico, tenemos charlas permanentes todos los días, todos los días, pre y post entrenamiento. y siempre vamos viendo qué hacer ante una situación de lluvia, una situación de corte de puente, una situación donde se pueda entrenar, una situación como la que estamos viviendo el COVID. Entonces, como medio que ya lo teníamos planificado todo esto, a través de las cargas de entrenamiento semanales, a través de las cargas de entrenamiento mensuales, entonces llegas a esta situación donde los chicos hoy por hoy tienen que hacer un trabajo de mantenimiento nada más. no exigiéndolo, sin mantenerlo, para ver qué pasa cuando nos volvamos a encontrar, creo que va a ser la semana que viene. Pero como que ya lo veníamos planificando todo este tema, si surgía esto. ¿Y hay algo previsto particular para el retorno? Porque bueno, la temporada anterior se dijo mucho de cómo Atlanta le pesó ese tiempo sin poder entrenar de conjunto, y que quizás la vuelta no estuvo, digamos, a la altura de la necesidad del torneo reducido en ese momento, del torneo que se reanudaba. Mirá, tiene mucho que ver con cada metodología del cuerpo técnico. Nosotros utilizamos una, estamos en contacto permanente con los jugadores, desde las nueve de la mañana, hasta recién que terminé de hablar con algunos jugadores, preguntándoles si cumplieron, si tuvieron inconveniente, cómo están con la familia, de todo lo que se te ocurra. Y a la vez, el cuerpo técnico, digamos, Leandro, Walter y Nico, ellos tienen charlas permanentes individuales de la parte táctica con video. Entonces yo no sé cómo el otro cuerpo técnico se manejó en el tema de la pandemia, para el reencuentro. Por ahí, nosotros tenemos la particularidad de hacer un seguimiento individual en cada chico, e ir marcándole el potencial que tiene para mejorar. Entonces cuando vos te reencontrás con ellos, es proponer o ejecutar la idea que venimos charlando durante esta semana, por ejemplo. Bien. Yendo directamente al plantel y a algunos jugadores, hubo algunas lesiones, las primeras quizás del... Bueno, no hubo durante estas fechas algunas lesiones. ¿Cómo están los jugadores que no habían llegado o que llegaron con lo justo a los últimos partidos? Te pregunto por García, por Martínez, Solari. Sí, sí. Es un poco el mismo degaste y la intensidad del juego que Walter propone, que el cuerpo técnico propone con Leandro. Entonces, no digo que es normal, pero sí la propuesta es esa de trabajar los partidos de alta intensidad. Bueno, eso tiene un costo. Un costo que muchas veces el físico le pasa factura, pero también son lesiones muy leves donde no se sobrecargaron, pero sí cuidamos siempre al jugador. Ante una pequeña duda, como fue lo de Martín García, tratamos de preservarlo. Quizás otro cuerpo técnico lo hubiese puesto igual, pero nosotros confiamos mucho en el reemplazante, en Martín, por ejemplo, en este caso. Entonces, no es inconveniente. El jugador que no está al 100%, así lo decide Walter, no participa. El mismo jugador también propone eso para darle confianza al compañero. Pero hoy por hoy están todos bien. Bien, bueno, qué bien. Bueno, antes mencionabas algo de la metodología que fuiste incorporando y entiendo que, entre otras cosas, trabajás con un monitoreo permanente del rendimiento físico de los jugadores durante los partidos, los kilómetros recorridos. Bueno, primero si nos contás un poco en qué consta ese monitoreo y estas herramientas que tal vez nos aportan las tecnologías. Y, digamos, también qué datos así obtuviste hasta acá en estas primeras fechas de los jugadores del equipo que puedan resultar llamativos o curiosos para los hinchas o para los espectadores. Mirá, primero y principal, con el cuerpo técnico trabajamos justamente en equipo. El mi monitoreo digamos es un monitoreo grupal para los trabajos físicos, para los trabajos técnicos y para los trabajos vuelta al juego porque tienen Chuplai que es una vez lesionados cómo tienen que volver. Es un trabajo de individuo. No solo utilizamos GPS sino que utilizamos plataformas de fuerza, calza de electromiografía, fotocélulas, encoder. Tenemos un montón de baterías que vamos utilizando de acuerdo al momento que se precisa. Una vez que incorporamos esos datos de cada jugador tratamos de individualizar el entrenamiento. Lo individualizamos a nivel propuesto y a nivel rendimiento físico. Entonces la idea es potenciar al que está bien y al que está por debajo del nivel o de la propuesta que nosotros tenemos llevarlo hacia arriba, potenciarnos un poco más. Los datos del GPS te arrojan para saber la carga de entrenamiento que hay que tener. Justamente no es casualidad que no se haya lesionado a nadie durante esta 10 fechas o empiecen ahora. sino que a través de la carga de entrenamiento que sabemos día a día sabemos qué entrenamiento hacer al otro día. En el partido la competencia sabemos que la carga va a ser fija. Es esto. Pero la idea y la base es ver y verificar la carga de la semana porque ahí está la clave para que los chicos los jugadores sigan en óptimas condiciones al partido. Bien. ¿Y hay algún algún dato en concreto sobre todo los que podemos decir los datos que sorprendieron positivamente que puedas compartirnos? Sí, 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 sí. Los datos son muy buenos. Tenemos un promedio de recorrido de casi le gustan a ustedes los recorridos. No es que no le dé importancia a la distancia recorrida y ahora te voy a explicar por qué. Pero la distancia recorrida tenemos un promedio entre 9.000 y 10.000 metros por partido. Estamos en primera A. Después lo importante es que la intensidad que mantenga los chicos. Tenemos jugadores muy neuromuscular muy muy intensos a la hora de jugar donde ellos necesitan jugar así en el caso Flores en el caso Solari en el caso Bolívar ¿Cómo se mide Leo la intensidad? ¿Cómo se reconoce la intensidad en el juego? Por la cantidad de aceleraciones que tiene durante el GPS me arroja 40 parámetros de esos 40 parámetros elegimos lo que más consideremos que sirven para mejorar el entrenamiento pero aparente la intensidad si un jugador me hace tiene que hacer entre 12 y 15 minutos de aceleraciones en 90 minutos si un jugador me hace 600 segundos que son 10 minutos está óptimo si hace por debajo de ese tiempo quiere decir que algo pasó inmediatamente verificamos por qué no lo hizo o porque salió un cambio o por el cambio de táctica o siempre hay un por qué de por qué no llegó esa optimización llegado verificando eso vemos cuánto de intenso fue en distancia al minuto y cuánto fue en potencia al minuto entonces juntando todos esos datos lo que no me da un dato me da el otro les llevo un ejemplo por ejemplo un jugador jugó 45 minutos el otro jugó 90 cómo sé yo si fue intenso el de 45 porque el de 90 seguramente va a una distancia recorrida mayor que el de 45 lo relativizamos a distancia al minuto y la distancia al minuto tiene que ser 120 metros por minuto y los dos jugadores hicieron 120 metros por minuto quiere decir que fueron intensos uno en los 90 minutos y el otro en los 45 el de 45 no me hizo o el de 90 no me hizo los 120 metros por minuto algo pasó y ahí empezamos a buscar qué ocurrió o el sistema táctico o viste que a veces te expulsan uno o la cancha está pesada siempre hay hay factores que que te limitan la evaluación pero siempre tratamos de ver todos esos detalles para qué para qué para potenciar los jugadores de la semana bien como es cierto que que el plantel de atlanta es un plantel de jugadores jóvenes pero hay también jugadores con recorrido como como viste vos también en tu en tu recorrido profesional esto de ir incorporando tecnologías diferentes que que hoy bueno son de uso corriente en el fútbol que que proceso ahí evaluás en relación a eso mira con respecto a la incorporación de tecnologías es inminente que cada vez nos estamos acercando más la optimización del entrenamiento hay que tratar de no incorporar la tecnología pero a la vez interpretar la tecnología la clave está en la interpretación de datos yo por ejemplo tenemos unas unas calzas de electromiografía que son inalámbricas que el jugador se la coloca y cuando termina el entrenamiento o el protocolo que decidamos hacer sacamos y vemos cómo fue este cómo cómo fue la actividad eléctrica que no tiene nada que ver con la fuerza del cuadro ese músculo glúteo isquio y glúteo cómo fue la compensación en ese protocolo ¿por qué te digo esto? porque eso se mide en milivol se mide en gasto calórico se mide en este microvol después con los médicos con el nutricionista con el cuerpo técnico vemos por qué el jugador tiene una tendencia a lastimarse y ya lo trabajamos para que no se lastime prevenimos pero la clave de la tecnología es la interpretación de datos no hay otra yo puedo usar GPS de una marca de otra de aquella pero siempre interpretar los datos esa es la clave si no no interpretamos los datos si el técnico no interpreta los datos el quinesiólogo no interpreta los datos el nutricionista el médico todos tenemos que hablar el mismo idioma eso llegamos a Atlanta y lo que primero hicimos fue incorporar una aplicación simple en los teléfonos celulares de los jugadores donde ellos tienen y del cuerpo médico también donde ahí están todos los datos de distancia recorrida del jugador cantidad de aceleraciones potencia metabólica fuerza pesos los pesos de todos los días para que los nutricionistas para que el nutricionista los quinesiólogos el médico el cuerpo técnico y los jugadores sepan que todos estamos hablando el mismo idioma y que todo interprete lo mismo entonces es mucho más fácil porque un jugador cuando lo va a ver al quinesiólogo el quinesiólogo ya sabe a través de la aplicación qué tiene que ver y por qué se cargó entonces eso es una creo que ahora también la incorporó la inferior esa aplicación y está bárbaro porque todos los días yo reviso la aplicación junto con los jugadores digo por qué no me contestaste esto me tienen que contestar cómo amanecieron cómo durmieron qué cansancio tienen qué estrés tienen antes de empezar el entrenamiento todo eso que yo estoy nombrando lo ve el médico lo ve el directivo que también se lo pasa el directivo lo ve los médicos nutricionistas cuerpo técnico los jugadores terminó el entrenamiento me tienen que hacer otro cuestionario cómo fue el entrenamiento de 1 a 10 cómo se sintieron cansancio de nuevo me tienen que contestar y a la vez ahí los médicos y los nutricionistas y todo el cuerpo médico están en exceso entonces todos estamos hablando ahí yo vuelco los datos del GPS vuelco los datos de otros testeos que le hacemos y ahí vamos llevando toda la semana Leo te pregunto por algo en particular que es que Atlanta para esta temporada definió que el cuerpo técnico también está integrado por personal propio por decir de alguna manera que pueda digamos tener una continuidad en función de que a veces los cuerpos técnicos duran uno o dos ojalá muchos muchos campeonatos cómo es para vos trabajar bajo esta metodología cómo es tu convivencia en tu caso con Manuel Teijero que es el preparador físico que sería como el que puso la institución si le ves ventajas a esta modalidad mira la verdad que a mí me gusta me gusta tener gente del club tener gente que conoce el club estar al lado de gente que conoce a los chicos que por ahí tiene un poquito más de historia en el club que yo y saber algunos pormenores yo le saco mucha ventaja yo con Manu me llevo excelentemente bien de hecho trato de enseñarle esto que hablamos recién de la tecnología el club por ahí no tenía GPS los GPS los llevamos los llevó el cuerpo técnico y está todo a disposición enseñarle recién te contaba que yo llegué con la aplicación del celular y ya la incorporé a la inferior y eso es muy positivo muy positivo porque apoya la iniciativa y con Nico también nos llevamos excelentemente bien y yo la modalidad la veo bárbara porque más allá de los resultados esto tiene que tener una continuidad ya sea no podemos ir por malos resultados que lo más común pero también no podemos ir por buenos resultados entonces tiene que quedar una línea de trabajo que tiene que saber aprovechar la institución bien contabas al principio que tenés recorrido más allá de otros deportes en el fútbol en todas las categorías y que te gustaría volver a Primera ojalá con Atlanta en particular ¿qué ves que hoy nos distancia en términos del trabajo vinculado a la preparación física con los equipos de Primera ¿cuán lejos estamos? ¿y qué faltaría como para en esa dimensión porque bueno venimos pensando en otras en lo institucional en lo infraestructural pero en la preparación física ¿qué faltaría incorporar o sumar para estar al nivel de los clubes de Primera? Fundamental para estar a nivel de clubes de Primera es la infraestructura las canchas las canchas fundamentales tener canchas con buen estado del terreno y un lugar donde se pueda rodar bien la pelota porque hoy por hoy la preparación física está muy muy ligada a la parte técnica no es como antes que el profe lo saca a correr y después van con el técnico viste que se estilaba antes así ahora no ahora es físico-técnico nosotros trabajamos en mi parte trabajo mucho con pelota la pelota siempre está siempre está y tiene que rodar entonces la diferencia por ahí que hace con una institución de Primera que tienen por ahí algunos campos algunos terrenos excelentes y por ahí también ir sumando lo que es gimnasio o lo que incorporamos este año que fue el desayuno y entonces no estamos muy lejos no estamos muy lejos estamos estamos cerquita estamos cerquita porque yo veo que Atlanta también en el predio de Villa Celina le está metiendo muchas ganas está arreglando las canchas hizo una una biblioteca no 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 está muy lejos no está muy lejos profesionalizar el fútbol no es fácil cuesta cuesta dinero y cuesta tiempo entonces yo veo que vos por ahí que tenés más años en Atlanta que yo pero yo veo muchos cambios de que que llegué el 2 de febrero a la fecha vi cambios entonces eso es importante y creo que no le va a costar y va a llegar pronto a la meta bien te pregunto porque bueno vos traés experiencia trabajando con otros cuerpos técnicos en otros clubes ¿cómo viste a Walter y a Leo Gracián en su debut? ¿cómo los ves como conductores de equipo y de grupo? que bueno los resultados futbolísticos están a la vista eso es indiscutible pero bueno lo que vos ves en el día a día en relación a tu experiencia con otros trabajando con otros técnicos no con Leanne y con Walter son unos líderes natos ellos llevan el grupo y llevan el trabajo a través de la libertad de trabajo nunca le van a decir al nutricionista esto no me gusta al kinesiólogo o al al preparador físico soy yo pero este el trabajo siempre es es charlado es hablado y ellos tienen un gran gran liderazgo dentro del grupo ellos llevan el grupo a través de de ser líderes y y siempre proponiendo trabajo de profesional y tienen una una gran experiencia como jugador como jugadores y aparte tuvieron grandes técnicos y y ellos lo que proponen siempre es que los jugadores crezcan como persona primero y después como profesional en el fútbol entonces eso hace que todos los días del entrenamiento sea un crecimiento constante crecimiento constante y los jugadores es lo que vos ves los fines de semana pero ellos están altamente capacitados para llevar este el equipo adelante tanto Leandro como Walter están altamente capacitados se prepararon se prepararon mucho y y bueno ahora están exponiendo toda esa preparación que tienen bueno Leo te hago la última las últimas eso preguntarte también tu relación tu vínculo con la gente del fútbol ya sea desde lo profesional con Fernando Romano o con con lo que es el departamento de fútbol con Ariel Berenstein cómo cómo es la convivencia en el día a día algunas cosas contaste pero ahí si podés contar algo más no no la verdad la relación es óptima es muy buena ellos siempre están en el entrenamiento están pendientes de los que no hagan falta desde una tacita para tomar mate cosido de los jugadores hasta lo que yo le pidan están están en muy buena relación lo importante es que se ocupan y eso bueno a mí me deja tranquilo porque siempre se están ocupando desde que la cancha estén bien desde un partido amistoso desde que esté el mate cosido que esté los cereales y si no está o nos llega a faltar algo con Manu por ahí nos acercamos y le decimos mirá Ariel falta esto y lo solucionan al otro día siempre tratan de buscar soluciones entonces eso te deja tranquilo porque me tengo que ocupar de lo que me tengo que ocupar que la preparación física y charlar con el cuerpo técnico pero la verdad que yo cuando llegué esto te lo quiero resaltar cuando llegué a Atlanta me sorprendió la cantidad de profesionales que tiene y gente trabajando los médicos los quinesiólogos y el nutricionista y bueno los utileros también por supuesto pero mucha gente profesional con mucha gana y eso habla bien la T Atlanta porque yo he estado en otros clubes y tenía un médico que venía dos veces por semana o no venía o el utilero o el quinesiólogo que venía dos veces se turnaba con el médico y acá estamos todos todos los días y ni te hablás del directivo el directivo te aparecía al partido y acá los tenemos todos los días y ellos dan la cara y te preguntan y tienen una una charla directa con Walter y con Leandro todos los días este conmigo también hablan por supuesto pero yo ando malas corridas en la semana claro este pero cuando paro la bocha por ahí le pregunto hablo y nada pero no muy bien muy bien la verdad muy presente que es importante está bien cuando después del primer partido con Chacarita lo entrevistamos para el programa de radio a Walter y obviamente en ese momento cuando le preguntamos para qué veía al equipo nos dijo que estaba que iba partido a partido hace algunas semanas también hicimos la nota con Leandro y un poco y entiendo el motivo omitió la respuesta pero para quienes somos hinchas ha pasado casi un tercio del campeonato es un campeonato muy largo entiendo que eso en tu función también impacta planificar digamos un campeonato de esa duración pero digo ahí en el día a día ustedes cuando se cuando conversan cuando se encuentran para qué ven que está este plantel este equipo con lo que han visto que hizo hasta acá bueno te voy a admitir la respuesta está bien lo que yo veo es un crecimiento del equipo un crecimiento grupal y el día a día está creciendo yo no sé si decirte que tienen un techo o no porque semana a semana los chicos demuestran que están son un grupo muy comprometido a la hora del trabajo muy comprometido y eso hace que cada vez se potencien un poquito más y un poquito más y un poquito más acá lo importante es que ellos crejan como profesional y alguna vez que ellos crejan como profesional y como persona que es paralelo y simultáneo los frutos van a llegar para ellos y para el club o para el club y para ellos pero la verdad que ellos a la hora del trabajo son muy comprometidos a la hora de trabajar lo hacen con mucha intensidad como entrenan juegan ese es el resumen que te hago ellos como entrenan juegan siempre hay que ajustar algo por supuesto pero los chicos es un grupo que todavía yo creo que no ha alcanzado el techo está claro y hubiera sido hubiera sido raro que me contestes para qué puesto de la tabla veías a este equipo así que bueno Leo agradecerte por un lado este ratito de conversación felicitar a vos y al cuerpo técnico por el trabajo realizado hasta acá que se ve en el resultado y no solamente en lo deportivo sino como decís vos también en algo que Walter hizo hincapié antes de comenzar a entrenar al club que es que el plantel se siente orgulloso de representar Atlanta en todos lados y eso se percibe así que esto felicitarlos y agradecerte por esta conversación dale dale yo la verdad agradecido a ustedes por por este pedacito de tiempo de poder informar un poco cómo es la semana de entrenamiento los monitoreos que hacemos como te vuelvo a repetir una vez le dije a Romano vos tenés que saber cómo están tus jugadores vos tenés que bajarte la aplicación y saber día a día y lo que no saben preguntar pero está por eso sé que en otro cuerpo técnico lo que es monitoreo datos está todo muy muy sellado muy cerrado acá todo lo contrario acá tenemos abierto acá el jugador corrió tanto corrió por esto corrió porque porque de esa manera podemos exigirnos todos yo a Romano Romano a mí Romano a los kinesiólogos ustedes a nosotros los hinchas entonces todos tenemos que tirar para el mismo lado pero como hablamos con Walter y con Leandro tenemos que hablar todo el mismo idioma ustedes por ahí no pueden criticar entre comillas no una crítica si no saben cómo pasó el jugador en la semana entonces para eso está todas estas cositas que yo te hablo de la tecnología para saber el por qué y nada están están a disposición de lo que quieran ver gracias un placer gracias gracias